Soy Latino, es un tema original de Rogelio Ávila Guzmán y José Arce, editora pendiente. En mi vida he tenido fracasos y también sé volar a la altura, mi sufrir me enseñó a valorar, de la miel su preciada dulzura. Fui quenciendo atrás de la junta, cultivando frijol y maíz, en los surcos sembraba mis sueños, en mi pueblo soñé ser feliz. Pero el campo ya no es buen negocio, como muchos me fui del país. Cada vez que se me hinchan las ganas, entro y salgo a Estados Unidos, soy amigo de grandes polleros. He aprendido su audacia y caminos, ahora cruzo la línea yo solo, hoy la migra me hace los mandados. Los trabajos la neta me sobran, yo el dólar lo sé rebanar. Le atoro al jale que sea, este gringo lo sabe apreciar, me complace que yo haga sus jales, muy bien hechos y sin huevonear. Hablo inglés al 90%, pero no me verán presumirlo, soy sencillo con toda la gente, y al caído me gusta ayudarlo. Soy latino 100%, con orgullo vengo a declararlo. Si se trata de un buen reventón, que las morras se pongan bien locas, con las chicas me gasto mi dólar, y también equipando mis drogas. Porque en ellas voy de casería, siempre en busca de nenas preciosas.